Dos ciudadanos estadounidenses resultaron heridos al quedar en medio de un enfrentamiento entre gatilleros registrado en la autopista siglo XXI. Fue a las 6.45 horas que sobre el tramo Cuatro Caminos-Santa Casilda, en el municipio de Gabriel Zamora, circulaba una camioneta Chevrolet Silverado negra con placas de la Unión Americana. Al llegar a la altura del kilómetro 140, quedaron en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de pistoleros y en la refriega dos ocupantes de dicha camioneta resultaron heridos. Para médicos de protección civil y rescate y salvamento, se movilizaron al sitio y auxiliaron a los lesionados para luego trasladarlos a un hospital particular cerca de la ciudad de Uruapan. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín